López Obrador declaró que no sabía de la existencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, el CONAPRED. Este órgano promueve políticas contra la discriminación por sexo, preferencias, condición socioeconómica, origen étnico, entre otras funciones. Si bien la declaración del presidente desató burlas y críticas en redes sociales, la realidad es que es poco probable que no sepa qué es el CONAPRED. De hecho, él designó a su titular actual, Mónica Maxise. Más bien, el comentario es parte de una estrategia que hemos visto antes, la de minimizar la importancia de instituciones sobre las cuales no tiene un control absoluto. Por ejemplo, el CONAPRED cuenta con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y no está subordinado a ninguna autoridad para emitir sus resoluciones que incluso pueden ser contra el propio gobierno federal. López Obrador ya había usado esta estrategia de golpeteo, por ejemplo, minimizando la importancia del INE, del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, de la Comisión Reguladora de Energía, entre varios otros. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos órganos? Que el presidente no los controla.